Bolivia. Empezamos esta segunda maratón de los Jarkas. Si empezamos la segunda maratón, si no vieron la primera vayan y chequen. Está muy bueno. Los Jarkas es la primera banda que yo conocí, que tiene temas muy conocidos. También otras bandas como Cumbia, América, Pop. Vayan a chequear esa reacción que está muy buena. Soy mucho más boliviano de lo que yo sabía. Tenía mucha más cultura de lo que yo sabía. Empezamos esta maratón de cinco canciones. Ya sé que me dicen es imposible solamente cinco canciones, pero es como para adelantar más reacciones. El hecho de hacer cinco canciones agradezco a todas y cada una de las personas que comentaron su top five de cinco canciones de los Jarkas. Pero esta canción, que es la primera de estas cinco, suscríbanse. Me ayudó mucho con eso. Este título de la canción esta se comentó mucho. Siempre estaba chequeando todos los top five y este tema como que todos en sus top five siempre estaban, ¿no? La mujer que llegó. Urgentemente vamos a ver ya porque me intriga saber por qué está en todos los top five, ¿no? de las personas. Ok, vamos. A ver. ¿Qué nos contará? Uy. ¿Cómo empezó eso? No. A pesar de que los Jarkas es una banda reconocida tipo folclor de... Esto es como muy balada con la función de folclor, ¿no? Pero es como romántica. A ver. ¿Quién? No. No. Por favor, no. 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 No De referirme mucho a la letra Quiero analizarla un poco más Porque estoy analizándola Porque, claro Bueno, si no estoy entendiendo mal Estaba hablando de que alguien llegó De que él se enamora perdidamente Pero la otra persona llega en la vida de uno Para curar sus heridas, ¿no? No sé qué tan bueno es Ni qué tan malo es Porque depende del punto de vista que vos los veas Claramente esto es mi opinión Podemos tener diferentes puntos de vista Pero no sé qué tan bien sería el hecho de decir Que yo te cure tus heridas, ¿no? Que sanes conmigo Si el día de mañana no funciona lo de nosotros dos Es como que esa herida se abre mucho más Es como se potencia más esa herida Yo creo en mi teoría En mi legión de vida Es decir, uno tiene que sanar esa herida primero Para poder volver en una nueva historia, ¿no? Y no sé qué tan malo o tan bueno crean ustedes El hecho de que la otra persona te tome como referencia Y sane con vos, ¿no? No sabemos si te está usando O si realmente fue como esa etapa De lo que tenía que vivir por destino O por cualquier cosa del destino, del universo Como quieran llamarlo, ¿no? Bienvenido No, no puede ser No No En varios videos ya lo dije Varias veces lo dije Que, si no me equivoco Se llama Elmer El cantante Si me equivoco Déjenme en los comentarios Pero el cantante Me fascina La manera de interpretar Tipo, me puede estar cantando El arroz con leche El feliz cumpleaños Pero tiene una manera de interpretar Que me agrada mucho Me hace abordar mucho A Mon Laferte Mon Laferte es un artista El COVID, perdón Que quiero mucho, ¿no? Y la manera de interpretar Y me pasa mucho Con este cantante, ¿no? Que No es solamente cantante Si no tiene una manera de interpretar Que me llega mucho, ¿no? Y el hecho que Justo dijo Me enamoré perdidamente Algo así, dijo Es muy emocionante Porque Yo no voy a contar Hoy acá, ¿no? Pero Cuando uno se enamora perdidamente Y no corresponde Es una mierda, boluda Es una mierda Literalmente Porque Porque no Porque No puedes hacer nada No, no Es como El corazón Decidió Enamorarse Quien no se podía No se debía O no se podía O X motivos Pero Ya lo siento Ya me nació Ya es esto, ¿no? Y ahora ¿Qué se hace? ¿Cómo superás? ¿Cómo ¿Cómo Reprimís ese sentimiento De amor Que tenés Hacia esa persona? Y esa persona No es mutuo No es recíproco ¿No? Y en la manera Como lo interpreta Me fascina Creo que eso Me emociona mucho No, no, no Bueno, ahí justamente Lo que estamos hablando No, no No puedo ser tan maricón Volvido Justo lo que estaba hablando Anteriormente El hecho de decir Que esa persona Viene con cicatrices Y sana con vos Y se va Pero te deja Tus cicatrices Te deja ese dolor El dolor que tenía Esa persona Te lo deja vos ahora Y se va Tipo Sanado Curado En paz Pero uno se queda Con todas esas cicatrices Con todos esos mambos Con esos miedos Con esos traumas Con esas ansias Con todo eso malo Que te deja Cuando uno Esa persona se va ¿No? En mi caso Voy a hablar de mí Porque estoy yo ¿No? Me enamoré Pero no No Justo ahí Hay una parte Que dice que Amo sus besos O su cuerpo De mujer Dice En mi caso Nunca tuve La posibilidad De 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 estar ¿No? Tipo Ya saben A lo que me refiero Pero sí Ver películas Y dormir Tipo Abrazados Y yo digo What the fuck Esto es amor Porque estoy contando esto Nadie me puede explicar Pero Es eso ¿No? Y después Cuando no sucede Cuando todo se acaba Y queda una incertidumbre Y uno se queda Con Con Angustia Con miedo Con Con preguntas Con Con tanto Y no sabes Si de la otra parte Fue Con buena intención Con mala intención No sabes Con qué intención fue Y uno Deduce Y se queda En una vorágine De pensamientos Y conclusiones Que es muy difícil Colgo Algún día Algún día Algún día Este tema ¿No? La mujer que llegó Y diferentemente Si te gustan los hombres O las mujeres Es la persona que llega ¿No? En este caso La mujer que llegó Es hermosa La letra Que tiene esta canción Y cuenta una historia Que Al menos a mí Me pasó En el último tiempo Y Creo que por eso Me emociona mucho La letra Y la forma de interpretar Del cantante Es una bestialidad Boludo Ahora entiendo Por qué Gritaron Cuando salió Cuando empezó A sonar Los acordes La canción Me suena Como muy balada Pero a la vez Folclórica Y a la vez Algo como Una pequeñez De bolero Pero ahí Tiene tipo Batería Eso le da Un toque De De balada Como rock Como pesado Onda de novela ¿No? Como Bien apasionado No sé si contar algo Que justamente dice La Que dice la letra Ahí justamente Empieza No sé si contar algo Eh Vieron que ahí Dice la letra Eh Si me recuerda Volverá Solamente Me queda como Esperar Dice Eh Lo Lo que pasa es que se puede malinterpretar lo que digo ¿No? Eh Pero bueno Me iría a arriesgar por ustedes Espero que valoren lo que estoy haciendo Eh Pero básicamente Yo quedé muy mal Después de esto Y Nada Eh Me dijeron Esa es la forma correcta De decirles Nada Que 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 Esa persona Va a volver Porque Es como Están unidos Eh Universalmente Son como Almas gmailes ¿No? Pero Eh Pero mientras tanto Me dijeron Solamente te queda esperar Si pero ¿Quién me apaga las angustias? ¿Quién me apaga las tristezas? ¿Quién me apaga todos los sentimientos que tengo hoy? ¿No? Por eso justamente Me Como que me 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 acomodo mucho la letra Porque justo dice ahí Si me recuerda Solamente me queda esperar Y me dijeron que espere Y lo voy a hacer Pero no sé con qué persona Se va a encontrar Conmigo cuando Quiera volver ¿No? Porque también está esa parte De metamorfosis De ir Creciendo y madurando Y Siempre vamos siendo mejor Y nunca vamos siendo la misma persona Como que vamos evolucionando Cada día Quiero crear también eso Me está encantando la letra Perdón que estoy hablando De 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 mi vida privada Pero Me sucedió Hablarlo ¿No? Es como que la letra Me llega mucho Y ahora entiendo por qué Todos me pedían Que reaccione En este tema Justamente eso Boludo Boludo La manera que me hace Plachar Este tema Es imposible Esa Que espera Me voy a aprender con la letra ¿Eh? ¡No! Me puto Miren lo que es esta ¿Ven? Bien de gallina Boludo Pero boludo Esta letra Me está matando No termines así Bueno Épica presentación Básicamente Me gustó mucho Me encantó Demasiado la letra Y la 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 interpretación Bueno Básicamente ya no puedo decir más nada Me gustó mucho Me gustó mucho Creo que la voy a volver a Escuchar Y ya A seguir analizando Porque Uno En una primera instancia En una Una primera vista De 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 la canción No puede Analizar Todo el contexto Que tiene la letra ¿No? Pero nada Hermosa canción Hermosa letra Hermosa interpretación Me gustó mucho el sonido Sin embargo La letra me emocionaba Porque tenía como una carga emotiva En mí Épica El sonido es tranquilo Es como Explota donde tiene que explotar Y eso me acaba mucho Bueno Es La hice muy larga Perdón Primera canción Vamos a la segunda canción Suscríbanse Me ayudó mucho con eso Pueden comentar todo su desamor En los comentarios Para no sentirme solos Vamos al segundo video Adiós